El estrés es una situación externa que impone tensión a la vaca lechera de alguna forma. En el caso del estrés calórico estamos hablando del calor, la humedad, la radiación solar excesiva, los vientos que ocurren en nuestro país en 8 o 6 meses de todo el año, fundamentalmente en Córdoba, Santa Fe, la provincia del norte, donde hay mucha actividad lechera. Al productor hay que indicarle que hay que hacer una estrategia individual dentro de la vaca y una estructura de manejo del ambiente fuera de la vaca. La estructura de manejo del ambiente tiene que ver con instalaciones adecuadas para que la vaca no reciba el exceso de calor a través del sol, del viento cálido, del calor excesivo, de la humedad. Esas son instalaciones de ordeña con ventilación, con aspersiones, agua de bebida en condiciones para que la vaca consuma, toma la cantidad de agua que debe tomar, que está en condiciones y que es importante que tome, que en algunos casos puede rondar en 100 litros por día. Sombras en los patios de espera, hay vacas que están 2 o 3 horas en el patio de espera, esperando justamente ser ordeñadas. En ese momento hay horas especiales, hay horas de mucho calor, tipo 2 o 3 de la tarde, calor excesivo, la vaca sufre estrés calórico y después repercute en una disminución de la producción del orden. Aspersores, hay categorías de vacas en el sistema productivo que son más sensibles, por ejemplo el periparto, la vaca 20 o 30 días antes de parir durante el parto y los 20 días posteriores del parto, es muy delicada. Esta etapa se llama etapa de transición y hay que proveerle a las vacas potreros con agua, con sombra, con secas, que no tenga la radiación solar directa, por lo menos árboles o sombras para que se pueda proteger. Los terneros en la huachera, en la recría, fundamentalmente en la huachera, los terneros nacen inmunosuprimidos, o sea con las defensas bajas y como el exceso de calor y el estrés térmico disminuye o más las defensas y genera un problema sanitario que hay que protegerlo previniendo a través de proveer sombras justamente en la zona de la huachera. ¡Gracias!